muy buenas a todos soy maniachi bienvenidos un pequeño adelanto de lo que nos depara el directo de hoy jueves a la noche vamos a acatar estos seis indies data dream en el que bueno parece que somos un antivirus y tenemos que ir por distintas partes de una computadora eliminando todo lo que nos encontremos black book prologue es un juego que sale a lo largo de este año 2020 es una demo que está gratuita en el steam todo el mundo se la puede descargar es un juego de cartas de esto es que últimamente me vuelve muy loco pero con un apartado artístico muy currado muy oscuro y que tiene muy buena pinta la pena que está en inglés veremos a ver si nos podemos enterar algo del black book a fall aparte un juego de puzzles que salió a principios mediados de abril creo recordar en el que bueno parece que tenemos que plegar la pantalla para ir avanzando una cosa curiosa original bueno lo que se empiezan estos indies un juego que acaba de salir su early access creo que llevo tres años subido en desarrollo un juego frenético de tiros estética cómic que lo tengo y lo vamos a probar dark light juego salió la semana pasada metroidvania like show like con muy muy buena pinta con acceso anticipado y por último el son de jule return que no lo dejo ver vamos a ver este son de jule return es un juego de terror psicológico que también salió la semana pasada que me han enviado 22 horas 24 horas de juego tengo suscriptores acabado en inglés esperemos que podamos disfrutarlo todos los juegos me gustan así que nada hoy jueves 14 de mayo pues 11 y media 12 de la noche daremos cañita a estos seis juegos os espero adiós